Contigo me quiero quedar Me amarraste como un collar Tú no necesitas cadena para poder brillar Sé que tú has pensado Que en ti no he confiado Te has equivocado Quiero estar a tu lado Porque eres la mejor La mejor La mejor Sé que tú has pensado Que en ti no he confiado Te has equivocado Quiero estar a tu lado Porque eres la mejor La mejor La mejor Eres preciosa, hermosa, inteligente Siempre a lo tuyo estoy pendiente Aparte de tu físico eres muy buena gente Estaré contigo sin importar lo que diga la gente Bebé te procuro Me quedaré contigo te lo juro Sé que a veces se pone duro Pero lucharé para que tengamos un futuro No te cambiaría por nada Ok Tú eres mi reina y yo soy tu rey Que me quede contigo bebé Eso es de ley No te cambiaría por nada Ok Tú eres mi reina y yo soy tu rey Que me quede contigo bebé Eso es de ley Ey Sé que tú has pensado Que en ti no he confiado Te has equivocado Quiero estar a tu lado Porque eres la mejor La mejor La mejor La mejor Sé que tú has pensado Que en ti no he confiado Te has equivocado Quiero estar a tu lado Porque eres la mejor La mejor La mejor La mejor Con otra persona Me dolió verte Por siempre yo quiero tenerte Nunca quiero perderte Eres mi camino Si no estás conmigo En el cielo te imagino Contigo solamente combino Ven, toma mi mano Démosle la vuelta al mundo Pienso en ti Cada minuto Cada hora Cada segundo Si tú no estás aquí Yo me pundo Veniste a mi mundo Veniste a mi mundo A llenarlo de alegría A llenarlo de alegría Te fuiste pero ¿Quién dirías? Que tú otra vez volverías Que tú otra vez volverías De mi tren Tú eres mis vías Te fuiste pero ¿Quién diría? Que tú otra vez volverías Me alegro en mis días De mi tren Tú eres mis vías Sé que tú has pensado Que en ti no he confiado Te has equivocado Te has equivocado Quiero estar a tu lado Porque eres la mejor Lo 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 mejor Gracias.